y luego cuatro cartas a una si? lo voy a pasar por abajo voy a faltar los dedos y el dedo abajo va? voy a pasar claramente la otra aqui en medio donde esta la señala y arriba lo voy a pasar otra vez hacia abajo y regresa ahora claramente lo voy a pasar para abajo para abajo de todas las cartas los haces vuestras ok? pero desde el principio ninguno había unas todas eran venga 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 no 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 no